¡Aparece el humo negro y yo ya ahí no entendí más nada! Es confuso, muy confuso. Vení. Che, un aplauso por Horacio, que se remola asado. Muchas gracias, muchas gracias. Si dividamos, igual son 38 por reciclo. Eh... es un... es un número eso. Eh, segundito. Estoy acá con un llamado... Yo tengo 100. Habría que conseguir cambio. Ahora es un problema, yo no... Págame a Micho, después te lo devuelvo en cuotas. ¿Qué cuota? ¿Qué estás diciendo? Dejen. Pago yo, olvídense. Ya fue. No todos los ratones son iguales. Por eso, para cada uno, hay un Koffler. Chocolates Koffler. Disfruta el tuyo. Chocolates Koffler.